¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vengo por el censo! ¿Y vos quién carajos sos? ¿A qué se dedica? Mirá, por el día me dedico a contestarle preguntas pelotudas a pendejas como vos. Y a la noche soy pedófilo. ¿Cómo se compone su grupo familiar? Y mirá, te cuento. Mi germu, tres trolas, los negros que cortan el pasto, la plantita, todos acá somos importantes. ¿Y tiene mascotas? ¿Mascotas? Vení que te muestro mi pajarito, vení. Mirá, ese es Joaquín. Esa es Canela. ¿Una qué hace? ¡Pensate Canela! Vení, agachate y conocela. ¿Agua corriente? Ah, ¿vos te caíste del cáter cuando eras chiquita? ¿No es que es una cascada, pedazo de pelotuda? ¿Y el piso de qué está hecho? De tierra, boluda. ¿De qué va a ser? ¿Vidrio? Mirá. Este es nuestro tesoro. ¿No me convidaría un vasito de agua? Sí, claro. Pero vas a tener que tomar de la manguera, ¿eh? En la Reserva Natural Villavicencio, cuidamos toda la naturaleza para que llegue hasta tus manos el agua más pura. Toma Villavicencio. La única agua de Reserva Natural protegida.